la medicina en la Edad Media. Y vamos a empezar por un pueblo muy antiguo que va a entrar en contacto con los europeos en el Medioevo, pero cuya historia se remonta a la alba de las civilizaciones. Los judíos. Los hebreos tenían una gran cantidad de tradiciones que van a venir también de donde nacieron ellos. Ellos eran pueblos del desierto y muchas de sus ideas sobre la enfermedad y la salud tienen que ver en dónde estaban ellos. Los hebreos van a estar habitando el mundo de Israel hasta el momento en que vayan a ser expulsados del templo bajo la dominación de los romanos en tiempos de Adriano. Entonces, ellos tenían de su propio acervo histórico y cultural una serie de conocimientos que a través del fenómeno de esta expulsión de los judíos del templo y de la manera como van a vivir en tierras tan distantes a las suyas se conocerá como la diáspora judía. La diáspora judía, la más grande porque también tuvieron diásporas antes, pero esta es la más grande, ahí es donde ellos van a unir sus tradiciones con las tradiciones de la Europa medieval. Y en el caso de los que lleguen a Córdoba, engrandecerán el panorama ya enorme y maravilloso de lo que fue el califato de Córdoba. Todos los hebreos tenían la conciencia de las enfermedades contagiosas y de cómo se diseminaban a través del contacto directo y tenían una serie de medidas de higiene que eran hervir la ropa, los utensilios de cocina, tener regulaciones sanitarias, aislar a las personas que estaban infectadas, purificar los instrumentos con los que se atendían a los enfermos, había una legislación de la vida sexual, el baño frecuente, strictas regulaciones dietéticas, hay una serie de regulaciones y de reglas acerca de la comida, que no se pueden comer animales de pezuña partida, que no se puede comer leche y carne al mismo tiempo porque no cocerás al carnero en la leche de su madre y eso se llama comida kosher. La comida kosher tiene unas características rituales y sanitarias. Observaban un día de descanso y evitaban las zonas donde se diseminaba una enfermedad. Más adelante, cuando llegue la época de la peste, que también hablaremos de eso, ellos van a ser muchísimo menos vulnerables a las pestes porque tienen una cantidad de protocolos de higiene que los europeos no tenían. Los europeos normalmente dormían en los establos con todos los animales, con el perro, con el marrano, con la vaca, con el pollito. Entonces, eran mucho más proclivos, no tenían la costumbre del baño ni de este tipo de higiene, lo que los hizo mucho más vulnerables a las pestes. Ya veremos eso. Pero las enfermedades más comunes de la época que ya las tenemos mencionadas en los versículos bíblicos son la gonorrea, la epilepsia, la plaga bubónica, la lepra. Y había un caso que era el de la picadura de la serpiente que se usaba nejustán, que en el antiguo judaísmo significaba un objeto sagrado que tenía la forma de una serpiente de cobre que fue la que utilizó Moisés para curar durante el éxodo en el desierto a los israelitas por las mordeduras de serpiente. Con lo cual, se nos vuelve a aparecer la serpiente ligada a la sanación. Ya la teníamos con Asclepio. Y ahora, nos va a llegar de la mano de Moisés como un elemento sanador acerca de la picadura de las serpientes durante el desierto. Entonces, eso nos va a reiterar. Algunos la consideran por Asclepio y otros la van a considerar por Moisés según la tradición en la cual uno se inscriba, pero está ligada a la sanación indudablemente. Entonces, los remedios y los tratamientos no incluían rituales mágicos. La terapia bíblica hablaba de la parte de lavar la parte afectada de utilización de aguas terapéuticas, de bálsamos, de aceites, de vendas. Y los judíos llegan con esta tradición y van a tener un papel fundamental en la España musulmana. Y entre ellos va a haber un médico muy prestigioso que era Yahuda Halebi y otro que era Hashda, Ibn, Shaprut y Averroes. Y el más importante de todos, digamos, de toda la época que fue Musa, Ibn, Maimon, conocido como Maimonides. Averroes y Maimonides eran, digamos, los rockstars de esa época. Entonces Maimonides después, cuando la expulsión y les pase todo lo que les va a pasar también, más adelante él va a ser el médico personal de Saladino en Egipto. O sea, va a ser un tipo tremendo. Y resulta que aquí seguimos con la tradición de la filosofía y la medicina. La medicina como una rama aplicada de la filosofía porque la filosofía era el cuestionamiento general por el ser, por el conocimiento, por la existencia, por el sentido y dentro de toda esa enorme mirada de la justificación y el entendimiento y la construcción de sentido de la existencia humana, la medicina llegaba a ser una forma aplicada de esta gran pregunta por el universo que es la filosofía. Entonces, pues, Maimonides era de ese mismo parche. Entonces, él va a basar su obra en la convicción de que el cuerpo sano es un prerequisito para el alma sana. Ahí seguimos entre el cuerpo sano y mente sana de los griegos y eso le permite al hombre desarrollar sus capacidades intelectuales y morales para llegar al conocimiento de Dios. Porque de todas maneras son tradiciones de profunda religiosidad. Maimonides va a dividir diez tratados de la medicina en tres campos. Mire esto tan interesante. lo va a dividir en la medicina preventiva, curativa y en los cuidados para los convalescientes. Que es exactamente de lo que se está tratando hoy de enfocar lo que es el cuidado de las personas. El cuidado desde la prevención, el cuidado desde la curación y el cuidado desde la convalecencia como entendimientos de lo que es la calidad de vida. Entonces, las innovaciones en sus trabajos las propone en lo que tiene que ver con el asma, con el envenenamiento y esas propuestas innovadoras de Maimonides siguen vigentes hoy día. Maimonides va a ser digamos uno de los grandes y como llega a un momento de esplendor intelectual en Córdoba que es cuando tenemos a Vicenas y al Ibrahim y a todos ellos entonces la intelectualidad judía va a contribuir de una manera significativa a todo el proceso de conocimiento y sabiduría que se dio en el califato de Córdoba sin el cual dicen que no sería posible el renacimiento porque fueron ellos los que transmitieron todos esos saberes que después permitirían un salto filosófico de grandes proporciones en el continente europeo. Entonces esta gente va a ser impresionante y más adelante de verdad cuando veamos en lo de la peste vemos que ellos al no ser vulnerables mucho menos vulnerables y vamos a ver las novelas como Narciso y Golmundo de Herman Hesse vamos a ver que ellos esto va también a ser parte del antisemitismo que Europa va a tener con ellos porque los van a considerar que por qué razón ellos son menos vulnerables a las pestes cuando en realidad la razón era porque eran mucho más higiénicos y tenían protocolos de salud y de prevención. Entonces esto es una parte fundamental de la medicina medieval el rito de los judíos después de la muerte son unos baños absolutamente rigurosos que garantizan la higiene hay una película mexicana que se llama Morir en Hebreo y a pesar de que es una comedia con un humor bastante negro tiene una forma bastante gráfica y descriptiva de mostrar la idea de los judíos de la muerte y parte de lo que muestran es como los rabinos van a bañar a las personas que han fallecido de una manera ritual y en ese baño hay una purificación y en ese baño hay un protocolo de salud que es importante ellos conocían una cantidad de cosas con los recursos de los que disponían en la época por ejemplo ellos no comían cerdo entre otras cosas porque el cerdo produce cisticercos y los cisticercos no podían ser de ninguna manera tratados en esa época entonces sencillamente se evitaba el consumo del cerdo para evitar que se produjeran estos daños que podían tener tantas afecciones a nivel cerebral y así cada una de las prohibiciones o de las reglas que uno puede ver en el Levítico y ahí en el Talmud están también las especificaciones de cómo han de ser sus protocolos de salud y cómo va a ser su relación con la higiene con el cuidado con los alimentos sobre todo con los alimentos eso va a ser una cosa definitiva y con sus ritos y con la observancia de los duelos de los siete días de duelo de las noches de todo lo que va a pasar entonces ellos llegan a un mundo que de por sí ya es muy rico que es el mundo del califato de Córdoba y a través de ese encuentro de ellos en Sefarad y en esa poderosa época de Córdoba las tradiciones judías se van a conocer en Europa y en muchos sitios por el efecto de la diáspora con la comunidad judía el conocimiento de ellos y la observancia de Maimonides vamos a entrar en lo que los europeos llaman la Edad Media aclaramos que la Edad Media es un tema europeo porque queda en la mitad entre qué y qué perdón entonces los estudios de la medicina y todos los demás saberes van a ser patrimonio de los monasterios que es lo que veíamos en el nombre de la rosa el conocimiento se concentra en las abadías y en los monasterios lo que va a hacer que la gente del común no tenga acceso al conocimiento y que vaya a estar bastante encerrado durante mucho tiempo entonces de la salvación de Jesús porque es que los milagros que hace Jesús en el relato bíblico son milagros relacionados con la salud devolverle la vista a los ciegos curar paralíticos e incluso llegar a resucitar muertos como fue el caso de Lázaro con lo cual nos situamos en la tradición de Asclepio que también resucitó un muerto cosa que le generó la ira de Zeus y el rayo fulminante y también de Isis que resucitó a Osiris recuperando sus partes por todo el Nilo que habían sido cercenadas por Seth el hermano perverso entonces de alguna manera también volvemos a la posibilidad de volver a los muertos a la vida agradecimiento a la sanación del señor de Bonfín que les ha dado de nuevo la capacidad de caminar después de ser paralíticos entonces en la medida en que estamos tomando aquí un aspecto de milagro de fe y de religiosidad pues seguimos en la misma posición de Hipócrates y Galeno cuando hablábamos de que si los dioses habían devenido esa enfermedad pues uno no se podía meter mucho ahí porque era una voluntad de los dioses entonces lo que hacen los cristianos es partir la diferencia las peregrinaciones van a llegar a tres puntos fundamentales a Santiago de Compostela el camino de Santiago por toda la historia tan alembicada de Santiago la peregrinación a Santiago de Compostela hoy como entonces sigue teniendo un significado muy grande lo mismo que la de Lourdes la peregrinación a Roma también era muy importante y la peregrinación a Jerusalén pero una vez una fracción radical de el Islam egipcio que se llamaban los Fatimíes interrumpieron el camino de la peregrinación hacia Jerusalén y al interrumpirlo el Papa va a adoptar el Papa Urbano segundo va a adoptar las cruzadas como una guerra religiosa para recuperar las tierras santas que se consideran vetadas por esta incursión Fatimíes y se van a dar cuenta que los árabes tienen construidos lugares para la salud que serán los hospitales y los hospitales van a ser llevados a Europa como una gran influencia de los árabes y empiezan las órdenes hospitalarias y empiezan los traductores europeos de los textos árabes y bajo los textos árabes se van a encontrar con la medicina no solamente la árabe sino la griega la romana y van a empezar a asimilar todas las tradiciones y se van a encontrar con las traducciones de Aristóteles y también en ese momento van a surgir cosas impresionantes como la idea de los sufis una secta del antiguo Irán que se convertiría al islam y que después hablaban del mundo como un océano de amor cósmico del amor como conocimiento diciendo que el amor era la primera relación entre los seres humanos y que uno conocía a las personas era porque las amaba eso es lo que hace que una madre conozca a su hijo llegará a Europa a través de la figura de Leonor de Aquitania que fue obligada a ir a la primera cruzada a Francia saliendo porque las cruzadas salen de Francia entonces ella va a ser obligada a ir a la primera cruzada y cuando se encuentra con los sufis va a llevar esa tradición a Occidente y la va a volver las cortes de amor y los árabes que sabían que el amor enferma y que tenían curaciones para eso se van a encontrar con que Leonor de Aquitania va a traducir esta influencia en los tribunales del amor donde la gente llevaba el caso de un corazón roto y el tribunal fallaba en cual de los dos le había roto el corazón a otro y esto se va a llamar el amor cortesano el amor romántico en la baja edad media cuando ya los hombres llevaban tanto tiempo en guerra que las mujeres se habían empoderado de los castillos y de la vida porque los hombres estaban mucho tiempo por fuera en las guerras y alrededor de las cortes estaban los trovadores y los poetas el mundo del amor cortesano de Leonor de Aquitania el encuentro entre estas dos civilizaciones va a ser muy importante para la medicina porque nos va a traer los hospitales que parece ser que se originaron en Bizancio Bizancio es como vamos a conocer la continuidad histórica del imperio romano en oriente en lo que nosotros conocemos como Bizancio es la raíz de donde viene la palabra hospital hospital significa hospedar aquel que da hospedaje y comida a los peregrinos porque estos peregrinos que iban para Compostela o para Jerusalén o para Roma a menudo iban enfermos iban buscando la sanación de su enfermedad y los cristianos desarrollan una hospitalidad a partir del apoyo de los peregrinos que van en viajes de salud física o mental o ambas a los lugares sagrados donde se van a encontrar con los milagros que han desarrollado la posibilidad de curar ya sea por las reliquias de los santos o por los puntos de peregrinación como Santiago de Compostela y los hospitales estaban pensados para atender a los pacientes de las clases más bajas los hubo grandísimos los hay con pequeñas camas con grandes camas vienen de todas las diferentes dimensiones los hospitales son muy importantes en este momento cuando están pasando todas estas influencias viene uno de los puntos más altos de la medicina en occidente la profesionalización de la medicina vinculada a un lugar muy especial ya teníamos las escuelas de traductores pero ahora vamos a tener una escuela de medicina y es la escuela de medicina de Salerno y ahí es donde empezamos a aparecer no solamente los hospitales que ya los tenemos ligados con la peregrinación sino que aquí viene otra cosa muy importante las universidades la escuela de medicina de Salerno nos inaugura la era de las universidades y Salerno va a ser un eje fundamental de transmisión de este conocimiento y va a ser una nueva clase que son los académicos la academia propiamente dicha la fundamos el año 850 es el primer centro laico de enseñanza de medicina en Europa Salerno en Italia esto es mediterráneo esto es digamos mucho más cerca al mar menos cerrada y menos brava de lo que fue el cristianismo en el profundo medioevo del corazón de Europa esto es mucho más mediterráneo es decir mucho más en contacto con las diferentes civilizaciones del mediterráneo la leyenda dice que la escuela la fundaron y esto es bien interesante con todo lo que estamos hablando lo fundaron cuatro maestros un judío que se llamaba Elinus un griego que se llamaba Pontus un árabe un árabe que se llamaba Dela y un latino que se llamaba Salernus Hipocrática Civitas es decir la ciudad hipocrática que se enorgullece de llevar toda la herencia de hipócrates recibe estudiantes de todas partes de Europa y el mediterráneo y de las principales cortes se van a formar los médicos en Salerno y los el currículum estatorum o el plan de estudios de la escuela va a estar constituido por una serie de elementos que va a ser cómo se conoce cómo se concibe el conocimiento en ese momento había tres años de lógica porque esto sigue siendo una rama de la filosofía había cinco años de medicina que comprendían cirugía y anatomía y había un año de práctica con un médico anciano que conociera la experiencia de los antiguos saberes en un maestro como los artesanos de los gremios era el que transmitía el conocimiento de una generación a otra y eso era una parte fundamental cada cinco años había una autopsia esto es una cosa que nos hace muy relativa a las afirmaciones tajantes porque si bien en ninguna de estas tradiciones salvo la egipcia las autopsias están permitidas aquí cada cinco años se podía permitir la autopsia de un cuerpo humano era una manera de poder asomarse a esa posibilidad que teológicamente no era aceptada en ninguna de las tres ramas del monoteísmo porque cada una tenía una idea de la muerte en donde el cuerpo debía llegar entero ya fuera para resucitar y ir al reino de los cielos de los cristianos o al paraíso de los musulmanes o llegar ante Yahvé en cualquiera de los casos el cuerpo lo necesitábamos entero sin embargo aquí donde se juntan todas las tradiciones si se permiten las autopsias pero muy rara vez pues son cada cinco años aquí en la escuela de Salerno están las mujeres y se van a destacar aquí y en otras instituciones medievales las mujeres fueron tanto estudiantes como profesoras y recibieron el apelativo de mujeres salertinaes o mujeres de Salerno y aquí vamos a conocer a mujeres como Rebeca de Guarna Francesca de Roma Abela de Salerno Mercuriade Constancia Candela Clarice de Dulcio todas ellas fueron médicas pero entre todas ellas va a haber un personaje fundamental que vamos a traer hoy como casi como de los invitados especiales que es trótula o trota de Salerno esta mujer que vivió a principios del siglo XII fue la mujer la primera profesora en un centro de enseñanza medieval dejó un legado expuesto de obras acerca de la medicina de las mujeres ella mencionaba ideas que en ese momento eran y siguen siendo muy revolucionarias como el uso de opiáceos para evitar el dolor de las mujeres durante el parto en esa época estamos muy lejos de la época de la invención de la anestesia ella reconocía en su condición de mujer el dolor que producen las contracciones durante el parto entonces trataba el dolor con una sedación de opiáceas ella trabajaba los impedimentos para la concepción y decía el hecho de que una mujer no pudiera tener hijos no solamente era responsabilidad de la mujer sino que las causas también provendrían del hombre esto es sumamente avanzado porque en adelante y en la modernidad la responsabilidad sobre si una mujer puede tener o no hijos es solamente de la mujer y si puede tener o no varones va a ser solamente de la mujer y bueno para decirles que a Nabolena la mataron porque no pudo tener varones la cosa se volvió muy delicada cuando la responsabilidad se atribuyó solamente a las mujeres y se negó siquiera la idea de que los hombres también tuvieran causas físicas que les impidiera concebir o traer al mundo varones por eso se le decía que la mujer le dio a él un varón como si fuera su potestad única poderlo hacer entonces ella decía no eso es una cosa que es tanto del hombre como la de mujer ella recomendaba hacer ejercicio físico masajes con aceite mantener una alimentación equilibrada y saludable o sea que todo eso que estamos hablando del estilo de vida saludable le decimos hoy día pues ha sido una constante en toda la el concepto de medicina que hemos manejado desde los egipcios hasta ahora o sea eso sigue siendo una parte fundamental de la idea de la salud este nombre de trótula desapareció de la historia por un poco de siglos porque en el siglo XVI uno de los recopiladores del texto de la escuela de Salerno no se la creyó no creyó que todo eso lo podía haber escrito una mujer y esto vamos a ver en la modernidad como en la modernidad va a empezar a verse el fenómeno de invisibilizar a las mujeres de la historia que ellas mismas escribieron por eso es que después va a tocar hacer todo una vuelta para volver a traer el nombre de las mujeres a la historia como le parece que este man le atribuyó todos los conocimientos de trótula a un hombre primero porque le pareció que eso no está estaba muy inteligente para hacerlo escrito una mujer segundo porque le pareció que trótula a lo mejor no era un hombre de mujer y se lo puso a un man y se lo atribuyó a un hombre y solamente hasta 1985 o sea a finales del siglo XX es que se pudo redescubrir en una revisión histórica muy concienzuda que todas estas ideas de la medicina habían sido escritas por ella y que ella había sido la profesora y que ella era la que había investigado todo eso también fuera de las mujeres de Salerno había mujeres como Hildegarda de Bigden abadeza y compositora escritora filósofa mística médica polímata y profesora de alemán esta mujer desarrolló una gran cantidad de ideas en la medicina ella hablaba de las fuerzas positivas y las virtudes que se encuentran en el hombre que son reflejo de la divinidad y las fuerzas negativas que son reflejo de las debilidades del alma una visión que interacciona el alma con el cuerpo eso todavía todavía es una parte fundamental de la medicina hoy día la interacción entre el alma del cuerpo la medicina hildegariana se fundamenta en la interacción entre los principios naturales las plantas los polvos minerales los humores seguimos en la teoría de los humores y uno de los alimentos emblemáticos es el pan de espelta que es el mejor alimento para mantener la vida de los humores lasanka los humores se miembro es el mundo Gracias.